Domingo de Resurrección es una de las fechas con más peso histórico en Aranda de Duero y todo ello gracias a la celebración centenaria de la tradicional bajada del ángel y este año como hecho excepcional que ya podremos calificar de histórico el ángel no ha descendido de las nubes de Santa María sino que ha elegido cada barrio de Aranda de Duero. Cada año el domingo de Pascua un niño o niña de Aranda se viste de angelito y se introduce en un globo azul y blanco con palomas a las 12 del mediodía cuando la Virgen se encuentra en mitad de la plaza de Santa María el globo se sitúa justo encima de ella gracias a un sistema de poleas de él desciende pataleando el angelito para poder retirar el velo de luto a la Virgen María y que pueda contemplar en frente a su hijo Jesús resucitado. El angelito de este año es una niña llamada Noa de 5 años de edad que esperaba con muchas ganas este día pero que debido al estado de alarma en el que se encuentra España no ha podido celebrarse teniendo en cuenta además del confinamiento la cantidad de personas que se dan cita en este momento tan importante para la tradicción arandina. Protección civil, la policía y los bomberos no han permitido que esta niña se quede sin su particular momento y por ello en la mañana del domingo de Pascua un camión de bomberos se colocaba frente a su casa para subir una bandera de Aranda con el himno de la localidad de fondo y un manto de aplausos que hacían que Noa no olvide jamás. El día en el que vestida de angelito celebró la Pascua confinada en casa y no ante centenares de vecinos ribereños. Pero no todo el mundo se ha podido acercar a este lugar y otras personas han organizado sus propias bajadas en el barrio de Santa Catalina. ¿O en las tenerías? Unos instantes en los que se contiene el aliento para después aplaudir y este año los aplausos han estado más cargados de sentimiento que nunca. Gracias. 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 Gracias.